Más vos sos goza, me voy de sos ya, quiero aquí más, yo no quiero aquí más Ser que sos lloró, si sos voy a llorar, llor aquí más, más lo llor aquí más Hay otra nota, yo voy a una nota, porque voy, si yo no me dejo Más vos sos goza, me voy a llorar, llor aquí más